Como nosotros sabemos que esto impacta en la vida cotidiana, nosotros tenemos una gran preocupación desde la ausencia de la perspectiva de género cuando se ve en esta materia. Y cuando se debate hoy día, claro, hay una ausencia de trabajadores, hay una ausencia democrática, digamos, y nosotros nos damos cuenta y miramos, por ejemplo, comercio. En comercio, donde ha habido bastante irrupción de tecnologías, de reemplazo de personas, las primeras reemplazan sido las mujeres. Necesitamos muchas mujeres que realmente conozcan la perspectiva de género para poder implementar e incorporarse a estos debates, que son debates de futuro y que van dejando a la humanidad un poco casi al margen si nosotros no nos metemos a ese debate. Hoy día en Chile se está debatiendo la política nacional de cuidado, pero nosotros tenemos nuestras aprehensiones como Central Monetario de Trabajadores porque si esto se analiza fuera del mercado laboral y fuera de las conversaciones que tienen que ver con las relaciones laborales terminamos en políticas que finalmente van a perpetuar ciertos roles de las mujeres porque si tú no le sacas la carga, que es la carga doméstica y que además va acompañada de carga cultural, aquello tú no tienes cómo efectivamente que las mujeres vayan para arriba. Es imposible, es imposible. Y eso es tarea del Estado. Si nosotros no hacemos ese paso y por tanto vinculamos las políticas de cuidado a los problemas del mercado laboral y los metemos dentro de los espacios de negociación y desarrollo sindical, corremos un riesgo muy grande, regresivo, de volver a o estigmatizar a las mujeres en tareas domésticas que al final no solo es un problema económico, es también un problema social porque tú las vuelves al hogar.